Para realizar el vídeo más fácilmente debemos establecer una referencia espacial para la cual escogeremos un elemento del vídeo del cual conozcamos sus dimensiones, en este caso la altura del sujeto. Así que lo llevaremos a un fotograma donde esté completamente estirado y tiraremos una línea del pie a la cabeza. Para dejarlo completamente recto podemos ayudarnos de la cuadrícula. Así que la pondremos, la daremos coincidir con uno de los extremos, meteremos zoom y modificaremos su otra punta para así reducir el error en la medida. Como veis, de momento la medida de la línea es en píxeles, la forma predeterminada. Ahora, si pinchamos sobre la línea con el dentro del ratón y accedemos a calibrar, cambiaremos la medida por 1,70 metros. La línea también se puede mover. Y si accedemos a su submenú, podemos modificar cosas como la configuración, el color, la longitud, el grosor y también la persistencia, que es muy útil en este tipo de vídeos, tanto para aumentar el número de imágenes en las que esté presente como para lucirlo, y con la opción de siempre visible. La función seguir trayectoria es una de las más importantes de este programa. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a seguir la trayectoria de la cabeza del sujeto. Vamos a hacer el primero al menú de configuración, donde tenemos para modificar su visibilidad, el marcador y lo más importante, los parámetros de medición. Según el estudio que queramos realizar, escogeremos o uno o otro. También podemos cambiar su apariencia, tanto el color, como el grosor de la línea, como su forma. Abajo tenemos unos números, que significan cuál es la longitud y la anchura de los cuadrados, tanto el de dentro como el de fuera. A menor tamaño de los cuadrados, menos posibilidades tenemos de que se desvíe del punto donde queremos grabar. Vamos a dar al play, y observamos que lo capta muy bien. También tenemos la opción de avanzar fotograma a fotograma. Recomiendo hacer zoom para ver si se desvía de nuestro punto inicial. En ese caso, pincharemos y lo corregiremos para volverlo a su posición original. A veces pasa que se desvía mucho sin motivo, y como no nos damos cuenta, avanzamos dos o tres fotogramas más. En este caso, debemos retroceder el fotograma hasta el punto seguro, y borrar la trayectoria. Y así seguir su trayectoria correctamente. Recomiendo utilizar como objeto a seguir una zona que esté bien contrastada. Y así el programa lo tiene más fácil a la hora de corregirlo. Se ha grabado correctamente, pero aunque hayamos finalizado la trayectoria, aún podemos acceder al menú de configuración para cambiar en cualquier momento cualquiera de los parámetros. También podemos ver todas las medidas que tenemos disponibles. También podemos acceder a un menú de gráficos para analizarlo mejor todavía, y obtener así toda la información sobre el comportamiento del sujeto en esta acción. El cronómetro cuando tenemos el fotograma final, cambiamos el tamaño de fuente y además podemos poner la etiqueta, que es lo que estamos midiendo. Cuando lo tengamos finalizado, aplicamos, y como estamos ya en el fotograma correcto, lo iniciamos. Avanzamos fotograma a fotograma, mientras el sujeto va realizando la acción, y cuando tenemos el fotograma final, lo detenemos. Además, el cronómetro también se puede mover libremente a través del vídeo. La función de medir ángulos es muy útil para medir la amplitud o el ángulo, de cualquier segmento del cuerpo. Vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a medir el ángulo que forma el conjunto del muslo, con la rodilla y la pierna. Para tenerlo más sencillo, vamos a hacer zoom, y tenemos que clicar justo en la zona del centro. Cogemos la función del ángulo, y picamos en el centro de la rodilla. Pinchamos de las patas, y las dirigimos al centro de la pierna, y del muslo. Utilizamos el ángulo inverso, para sacar el equivalente del ángulo resultante, en el interior. Podemos cambiar su nombre, el color, la persistencia, y también tenemos una función muy útil, que es la de seguir la trayectoria, que nos permite ver cómo va variando, a lo largo de los fotogramas. Esta función falla un poco, y en cada fotograma hay que modificarla manualmente, para que el resultado final sea coherente. Para ayudarnos a medir el centro de gravedad del sujeto, podemos utilizar el sistema de coordenadas. Este superpone al vídeo, un eje de coordenadas, que podemos mover, pero que recomiendo ponerlo en la parte inferior, para que abarque todo el sujeto. Como dije antes, esto nos ayudará, a sacar, cuál es el centro de gravedad, del sujeto, utilizando todos los segmentos corporales, desde los pies, hasta la cabeza. También podemos utilizar, el modelo humano, que nos da predeterminadamente, que no veo, y también podemos explorar, otras opciones, que también nos trae por defecto, este programa. Para usar el marcador, pincharemos, sobre cada uno de los segmentos, desde el pie, hasta la cabeza, y obtendremos, las medidas de las coordenadas, en la imagen, según, el sistema de coordenadas, que hayamos puesto. Estarán expresados, en las unidades, que hayamos determinado, al establecer, la referencia espacial. Una vez que lo tengamos, podemos exportarlo, a una hoja de cálculo, del Excel. Lo más lógico, es que para este trabajo, utilicemos, imágenes frontales, del sujeto. También podemos ayudarnos, del modelo, que nos propone, Inovea. La lupa, es una herramienta, que nos permite, fijar la atención, en el punto que queramos, del vídeo. En este caso, vamos a hacerlo, sobre la cara del sujeto. Como veréis, a la izquierda, sale un cuadro auxiliar, donde sale, de manera ampliada, la imagen, que estamos poniendo, en pantalla. Ese cuadro, podemos, moverlo, y ponerlo, preferiblemente, en una de las esquinas, de la imagen. Podemos hacerlo, más grande, podemos hacerlo, más pequeño, y también podemos, utilizar una función, como es la de seguir trayectoria, para que, a lo largo del vídeo, conforme vamos avanzando, los fotogramas, siga, a ese punto, de la imagen. Pasamos ahora, con otras funciones, interesantes del programa, como son, la cuadrícula, de perspectiva, que nos permite, adaptar, tirando de sus extremos, a cualquier, zona del vídeo, en que queramos sacar, una medida. Otra función, interesante, sería, la linterna, con la cual, podemos, oscurecer, la totalidad, del vídeo, excepto, la zona, que queramos, resaltar. Esta parte, también tiene la función, de seguir trayectoria. también, tenemos flechas, con la cual, podemos marcar, cualquier elemento, que aparezca, en el vídeo, con su correspondiente, medida. una vez, habíamos terminado, de analizar, correctamente, el vídeo, llega la hora, de grabarlo, y tenemos, que controlar, muy bien, de qué manera, hacerlo. Aquí, tenemos dos opciones, la primera, es para guardar, solo, los datos, es decir, las flechas, las trayectorias, y la segunda, es para incrustar, esos datos, dentro del vídeo, de forma permanente. La segunda opción, solo la utilizaremos, cuando el vídeo, esté totalmente terminado. Abajo, también tenemos opciones, como son, las de guardar, la imagen, que tenemos, en el fotograma, congelado, es decir, el que tenemos, actualmente, en pantalla, y se va a guardar, en formato JPG. También, podemos guardar, el vídeo, tanto, guardándolo, en formato, de diapositivas, con las imágenes clave, que hayamos ido marcando, como, marcando, una pausa, en cada una, de esas imágenes clave, de una duración, que nosotros, determinemos. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado.